Por esta su estación, la mexicana, acá en Aguascalientes, se despide su amigo y servidor, su hermano Abel. Se despide de ustedes, estimada sintonía, su programa El Poder de la Fe, dirigido por su hermano Abel. La mexicana no se hace responsable por el contenido de este programa. Desde Aguascalientes, México, para todo el centro de la república, XHPLA. La mexicana, 91.3 FM. Desde Ecuador 306, Las Américas, con 25.000 watts de potencia. La mexicana, la que sí escucha a la gente. A través de la mexicana 91.3 FM. Y en el canal 149 de Star TV. Infolínea. Dos de la tarde en punto, lunes 7 de septiembre del 2020. Soy Lucero Álvarez. Escucha La Mexicana, 91.3 FM. Y estoy también en Televisión, canal 149 de Star TV. Esto que ve y escucha es Infolínea. Infolínea Vespertino, el espacio de noticias más importante, el de mayor audiencia. Estamos iniciando semana con la mejor actitud y con la mejor de la información. Así que quédese, que ya comenzamos. Entre los temas importantes de esta tarde, ¿ha escuchado usted eso de que damos el consejo y nos quedamos sin él? Y se lo dijo porque hoy el gobernador está llamando a la ciudadanía a ser responsables frente a la pandemia. Sí, que todos tomemos nuestro granito de responsabilidad, pero lo dice después de un fin de semana en el que promovieron un evento masivo con más de 9000 asistentes y en el cual no se respetó ni la sana distancia ni el uso de cubrebocas. Hoy que Aguascalientes ocupa el primer lugar nacional en camas con ventilador ocupadas, nos llaman a la responsabilidad, a la prudencia. Ahora, dicen que se predica con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo le hacemos caso a un gobernador que no está llevando a cabo las medidas sanitarias que hoy está demandando la crisis, que hoy demanda la pandemia? Sí, usted podrá opinar al respecto. Lo que sí es que hoy dice que seamos responsables. Hay que ser responsables, pero responsables pues deberían de empezar por la cabeza, ¿no? De empezar ellos por poner el ejemplo, pero eso fue lo que declaró hoy por la mañana el gobernador del estado, ya más adelante le presentaré la declaración completa. Además, esperan un repunte de contagios con la llegada de la influenza en el próximo mes. En octubre comienzan los primeros casos de influenza y seguramente se combinará con la presencia de este otro virus del COVID-19 y esperan que haya una mezcla, una mezcla que va a ocasionar una bomba, pero de contagios. Y por otro lado hablaremos de lo que ocurrió este fin de semana. Hoy los empresarios exigen seguridad tras el asesinato de un directivo de Nissan en una carretera muy cerca aquí de Aguascalientes, carretera Aguascalientes-Lachona, en donde lamentablemente perdió la vida este directivo de Nissan a manos del crimen organizado. César Rojo, buenas tardes. Gracias, Lucero. Muy buenas tardes. En la información policiaca, tras una persecución detienen a Veracruzano en el poder de unos cuernos de chivo y droga en la zona del Morelos. Joven mujer que circulaba a esta velocidad terminó al interior de la UA. Resultó lesa, pero ya tienen la deuda de 120 mil pesos. Además, cae banda de Puebla dedicada al robo en tiendas departamentales. Ya le habían dado baje a Coppel con 44 mil pesos en prendas de vestir. Además, Aguascalientes entra a su casa. Un conocido de la familia aprovechó un descuido para manusear a una adolescente de 14 años que se encontraba dormida. Pero todos los detalles, Lucero, más adelante... Oye, ¿esta muchacha iba a estudiar a la universidad o por qué se metió a la uni? No, no, pues no hay clases. Bueno, no sé si hay clases, pero no. Fue en la madrugada. Ah, qué caray. Iba a esa velocidad, iba a esa velocidad y la falta de pericia y se metió literal a la UA. Ahora sí que literalmente terminó su loca carrera ahí dentro de la UA. De verdad que sí, pero qué suerte ha tenido esta curva, qué suerte ha tenido la máxima casa de estudios, de que de verdad terminan más personas ahí que las que generalmente se inscriben y por qué por un acto verdaderamente de irresponsabilidad. Gracias, César. Gracias, muy buenas tardes. Igualmente, vamos contigo, mi querida Lula, a México y el mundo. Buenas tardes. Gracias, Lucero, muy buenas tardes. México acumula seis semanas con reducción de casos de COVID-19. Aún así ya suma más de 67 mil muertos. La obesidad puede alterar la respuesta del sistema inmunológico al COVID, alertan los médicos. Y nueve de cada diez estudiantes que están tomando clases por televisión, asegura la Secretaría de Educación Pública. Pero de esto y más, hablaremos en detalle más adelante, Lucero. Gracias, Lula. Y también abordaremos lo que dijo López-Gatell, que llevamos seis semanas en descenso en los casos de coronavirus. Esto significa un mes y medio. Seis semanas es un mes y medio que dice que ha bajado la incidencia de casos. Si hacemos un recuento de las últimas seis semanas en Aguascalientes, por el contrario, el promedio diario de casos es de 65 a 70 casos diarios. Hoy no mueren menos de cinco personas al día por coronavirus. Y dice que está descendiendo el COVID en México, que en las últimas seis semanas ha habido una incidencia mucho menor. No sé si usted la ha notado, pero por lo que yo he visto, no estoy nada de acuerdo con lo que dijo Hugo López-Gatell. Y con lo que acaba de suceder este fin de semana, seguramente no. Volveremos a registrar más picos en los próximos días aquí en la entidad. Zuli, vamos contigo a los deportes. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucero. Amigos, reescuchen. Muy buenas tardes. Una semana después de lo programado, reportó Leo Messi con el conjunto del Barcelona. Además, también en el caso presentó ya oficialmente a su técnico, el profe Cruz, el día de hoy. Y en la selección de Inglaterra, pues prácticamente separan a dos futbolistas que hicieron ingresar a mujeres a la concentración inglesa. No solamente por la fiestecita y el desorden que hubieran causado, sino también, bueno, pues porque pudieran contagiarlos de coronavirus. Así que desde mucho más, Lucero, más adelante. Gracias, Zuli. Desde este momento le invito a que se conecten nuestras redes sociales. Estamos en vivo y en directo. En cualquier plataforma me puede seguir como Lucero Álvarez. Y además de escuchar y de ver este espacio de noticias, también puede conocer contenido exclusivo para usted. Empezamos con la declaración de esta tarde. Increíble, de verdad, lo que hoy acabamos de escuchar por parte del gobernador del estado. Y es referente a lo que ocurrió el fin de semana. El fin de semana se realizó la ruta del vino por diferentes municipios de Aguascalientes. Y fueron miles, no decenas ni centenas. Fueron miles de personas que estuvieron acudiendo a este evento. Y no solamente de Aguascalientes, también hubo algunos foráneos que solamente vinieron a Aguascalientes a realizar esta ruta del vino. En el momento más trágico de la pandemia, cuando tenemos más contagios en Aguascalientes, cuando vimos que había una fila impresionante de carrozas a las afueras del Hospital Hidalgo. Y aún así se realizó este evento masivo. Por supuesto, promovido por gobierno del estado. Y hoy nos llaman a que seamos responsables, a que no hay guardia sanitaria suficiente para ir a cada una de las fiestas. Ah, no. Pero se les olvida que ellos fueron los que organizaron este evento, ¿no? Héctor García, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, como luego dicen, es el colmo. Admite el gobernador Martín Orozco que no hay guardia sanitaria que alcance para cuidar a cada persona que acude a fiestas privadas. O incluso menciona a la ruta del vino, donde efectivamente, pues, hubo eventos donde no se cuidaron los protocolos. Y así, pues, se dio a conocer a través de mismas imágenes que se pudieron dar a conocer. Sin embargo, pues, ahora también está pidiendo a la ciudadanía que le ayuden aplicando las medidas preventivas. Y bueno, pues, de alguna otra manera, acudir al menor síntoma, recibir atención médica, evitando que, pues, ya se llegue bastante tarde y complicando las cosas para el sector. Meses que necesitamos ayuda de todos, que es imposible que tenga yo una guardia sanitaria. Pues, ahora viene él, pues, a ayudar a evitar toda esta situación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes. Oye, Héctor, me llama la atención que con qué cara solicita ayuda a la gente, ¿no? Da un consejo, pero se queda sin él. Pues, sí, de manera lamentable así se señala. Ahí están las palabras donde, bueno, pues, sí, mencionan lo de la ruta del vino. Bueno, pero como tú lo comentabas hace unos momentos, ellos mismos lo están promoviendo. Las imágenes no son inventadas. Las imágenes son tomadas de los propios eventos. Incluso hay una sanción que, tengo entendido, va a aplicar la propia guardia sanitaria. Pero luego de la fiesta te dicen que, pues, ahora sí te cuides. Pero ya para qué. Sí, o sea, ahogado el niño, tapado el pozo. Pero, mire, Héctor, veíamos estos videos que son insultantes. ¿Cómo había tantas personas ahí? Ninguna persona le vimos el uso del cubrebocas. Tampoco vimos una sana distancia del 1.5 metros entre persona y persona. Fue un acto en el que se violaron todos los protocolos sanitarios. Y querías ver cómo no hacerle caso a la autoridad. Solamente voltea a la ruta del vino, lo que ocurre este fin de semana. Pero es absurdo que hoy te digan que van a aplicar sanciones y que le piden a la ciudadanía que sea responsable cuando son ellos quienes están invitando a la gente a que acude a este tipo de eventos porque ellos los promueven. ¿Cuántas semanas hablamos de la ruta del vino y decían sigue en pie, sigue en pie? Y quien estaba incitando a todo esto era el propio gobierno del Estado. Sí, también es así que se realizó la misma. Desde un arranque hubo críticas desde el pasado viernes en las mismas redes sociales de la propia Secretaría de Turismo. Se estuvo criticando a los asistentes, a la organización, en el propio colegio de médicos. Les hizo todavía un llamado a tiempo para evitar llevar este tipo de eventos y sin embargo no hicieron caso. Por otro lado, tampoco hubo respuestas a lo que se podría esperar tras este evento de la ruta del vino en cuanto a brotes masivos se refiere. Simple y sencillamente no hubo respuestas a algunas preguntas, inquietudes que se tenían al respecto. Pero sí, de manera lamentable, ahí está como se dieron las cosas y que se admite lo que ocurrió, el propio quebrero ejecutivo lo dice, en la pasada ruta del vino. Increíble. Gracias, Héctor. Buenas tardes. Seguirá el consejo, la recomendación del gobernador. Hay que ser responsable. Sí, es que sí tiene razón. Todos debemos de ser responsables frente a la pandemia y cada uno desde nuestras posiciones. Y empezando por él, si es el gobernador del estado, él debería de poner el ejemplo para todos. Si él no usa cubrebocas, si él realiza actos masivos, como nos pide a nosotros, que no nos reunamos con la familia, que no tengamos eventos sociales, que no vayamos a la ruta del vino, ¿cómo nos pide, con qué cara nos exige esto cuando ellos son los primeros en promoverlos, los primeros en poner el mal ejemplo desde el gobierno? Pues usted dirá lo que tenga que decir, pero será importante que lo comparta con nosotros y lo haga con su voz. Muy buenas tardes, Lucerito. Nada más te recuerdo que el gobernador es un asno que no sabe ni lo que está haciendo. Ya le pegan el delirio extremo por alcohólico. Buenas tardes, Lucerito. Yo escucho a la mexicana. Ay, qué pena me da ese señor. Pues él es el que hace sus mitotes y el que hace todo y luego ya quiere la sana distancia. ¿De verdad que está loco? ¿Qué le pasa? Bueno, sí, estoy de acuerdo con que promovieron un evento masivo, pero yo pienso que la responsabilidad de cada quien a nadie llevaron con una pistola ni nada de eso. Pues, ¿qué se puede esperar de un gobernador tan pendejo? ¡Joder! Buenas tardes, Lucero. Ah, que mi gobernador doble moral, doble cara. Primero invita a la ruta del pisto y luego clausura a la ruta del pisto. Y se bailó a los empresarios y se bailó a los productores con 80 mil pesos de multa. No, hombre, qué hipócrita me cae. Y si en ese mismo tema, déjeme decirle que primero hizo la fiesta y después de invitarlos y de que fue muchísimas personas, entonces ahora sí lo sanciona. Están anunciando una multa por 86 mil 880 pesos a los organizadores de este evento de la ruta del vino. Así de fácil, porque no usaron el cubrebocas y porque los asistentes tampoco respetaron la sana distancia. ¡Qué chulada, ¿no? Ahí le dejo solamente, por si quiere opinar, al 1-22-57-70. Y mire, ya que hablamos de la pandemia, hay algo que debemos de preocuparnos. El próximo mes de octubre inician y comienzan a aparecer los primeros casos de influenza de este virus H1N1. Sin embargo, se va a combinar con la otra pandemia que estamos viviendo ahora mismo, el virus del COVID-19. Esta mezcla de ambos virus podrían generar un repunte en los contagios, no solamente de rebrotes, sino también de nuevos positivos, de acuerdo a lo declarado por Miguel Ángel Pisa, secretario de Salud. En este momento, afortunadamente, no tenemos todavía la presencia de la influenza. Estamos esperando vacunas para empezar en tiempo y forma la vacunación. A nivel nacional, se informó que ya llegaron las primeras dosis de vacunas de influenza. En el transcurso de este mes, se tendrá el total de las vacunas y esperemos que en cuanto nos la distribuyan, empecemos de forma inmediata en octubre a la vacunación. Desde aquí les hago un llamado también a toda la sociedad, que es la población blanco, acudir al llamado de la vacuna lo más pronto posible, por favor, porque recuerden que junto con la influenza y junto con el COVID, tendremos seguramente más brotes. Y es que hay que reconocer que Hugo López-Gatell aseguraría que en el mes de octubre concluiría esta etapa de la pandemia por el COVID. Pero no, ahora no solamente es desde el mes de octubre la fecha última, sino al contrario, de octubre hasta abril se podría prolongar este virus por la presencia de la influenza. Así que es urgente la aplicación de vacunas contra la influenza para evitar que se puedan combinar ambos virus en un mismo periodo. Ya veremos qué sucede con esto, pero yo lo invito a que usted participe con su voz, que me diga lo que piensa sobre los temas que hemos puesto esta tarde sobre la mesa. Hágalo al 1-2257-70. ¡Estamos listos! En este regreso a clases no prepares tu mochila, prepara el control de Star TV. Pasaremos todas las clases de la Secretaría de Educación Pública y las podremos grabar para repetirlas y repasar hasta que entendamos. Los horarios de clase ya están disponibles en startvmexico.com. ¿Qué esperas? Dile a tus papás que llamen ya a Star TV. 1-46-2500. Siempre que necesites un baño caliente para sentirte bien. Siempre que prepares algo para consentir a los demás o solo porque a ti se te antojó. Celebramos 75 años acompañándote a ti y a los que te enseñaron todo lo que sabes. 75 años. Gas Noel. Desde siempre y para toda la vida. En Fix Ferreterías trabajamos día a día al igual que tú para ofrecerte los mejores precios en una gran variedad de productos para armar, componer o darle mantenimiento a lo que necesitas en tu casa, taller, negocio o industria. Te damos la garantía de que nuestros precios son hasta 80% más baratos que la competencia. Y por si fuera poco, manejamos precios especiales a plomeros, electricistas, fontaneros y mecánicos. ¿Alguna duda del por qué Fix Ferreterías es tu mejor opción? Compruébalo tú mismo. Visítanos en Tercer Anillo Oriente frente a la entrada de Haciendas, Culevaras Zacatecas 204 en El Plateado y ahora también en Plaza Vips Local 21 en Zacatecas, Zacatecas. Hidratante y fresco. Súper rico y efectivo. Te quiero con mi manzal. Hasta que a alguien se le ocurrió una bebida que sí es parada cruda. ¿Qué? ¿Y aquí a dónde? Más seguridad, mayor eficiencia y cobertura para ti y tu familia. La Policía Municipal cuenta con 115 nuevas unidades de patrullaje con el objetivo de reforzar la estrategia de prevención y vigilancia en nuestras calles. Ayuntamiento de Aguascalientes. Intégrate a la Prepa Líder. Prepa Madero. Constante evolución. Aprovecha grandes descuentos. Diez campeonatos nacionales. Computadoras iMac y HP. Proyectores láser y nuevas pantallas multi-touch. Diplomados en robótica, emprendimiento y drone. Teatro, música y baile. Implementando realidad virtual en nuestros programas. Somos Madero. Somos campeones. Nueve dieciséis ochenta y dos cuarenta y dos. Hija, ¿qué no te fuiste a la escuela? Yo pensé que ya me sentaba a clases. Estoy en clase virtual, papá. Y tú estás en ropa interior, o sea, ¡qué oso! Estrena hoy tu nuevo Nissan Versa con bono de hasta dieciséis mil pesos o enganche del cinco por ciento y seguro gratis por un año o empieza a pagar en noviembre. Visítanos al norte a espaldas del agropecuario. Torres Corso automotriz, los únicos Nissan que vuelan. Aplican restricciones. de la igualdad entre hombres y mujeres alcance la paridad. Que no se discrimine a nadie y que el respeto al derecho traiga bienestar a quienes menos quieren. Sexagésima cuarta legislatura por un nuevo marco jurídico incluyente y actual. Senado de la República. Cercanía y resultados. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroforma, cloro para blanquear la ropa, queso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Solo un dato que estoy compartiendo en mis redes, en Twitter, siete de cada diez pacientes intubados en México mueren. Si usted es de las personas que se pone grave y es intubada, tiene pocas, muy pocas probabilidades de sobrevivir. Joséito, buenas tardes. ¿Tú crees que van a quitar el vino o si el gobernador es el mero bueno ahí para echar vino? ¿Tú crees que después con qué se la va a curar? Lucerito, a ese señor ya lo perdimos. Yo escucho a la mexicana y te veo en la televisión. A ese señor ya lo perdimos. Es lo que quiere es hacer dinero. Imagínate, si fueran nueve mil gentes que les toque de cien pesitos por persona o doscientos pesitos por persona, imagínate. Buenas tardes, Lucerito. Muchísimas personas. Qué mal, porque de todos modos la culpa la tuvo el pinche Martín, porque abrió todos los bares, todo eso y ahora le adquiere la distancia. Lucero, muy fácil todo. el que quiere cuidar su vida la cuida y el que no, que no la cuide. Lo importante es cuidarse uno. ¿Para qué espera uno que el vecino se cuide? Pues no, hay que cuidarse uno. El que quiere vivir es uno y el que no quiere vivir pues que le dé vuelo al hilacha. Manda tu WhatsApp a la mexicana al 122-5770. En Gala Diseño en Muebles descubra los más vendidos de la gran venta de aniversario. Hoy, último día de los especiales para mueblar su hogar. Ahorre un 40% en todas las cocinas integrales. Un regalo en cada compra y por aniversario la instalación va por nuestra cuenta. Gala. Estudie las licenciaturas de Derecho y Pedagogía 100% online en Universidad Las Américas. Inscripción sin costos. Las Américas. Informes y becas 1-45-05-10. ¿En qué nos vamos a la playa? Charter. 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 Ya abrimos. Sí, una más. En Red Lomas seguimos teniendo la gasolina más barata de Aguascalientes y lo celebramos con nuestra cuarta estación. Si estás en el sur, siéntete tranquilo. Red Lomas está para ti. Visítanos en Tercer Anillo esquina Belisario Domínguez en Vías del Pilar con Red Lomas gasolina más barata y cerca de ti. Deja de pagar renta. Salte de la casa de la suegra. Valle del Sol la siente. Los departamentos más bonitos. Con todas las facilidades que te otorga el Infonavit. Mándanos un WhatsApp y vamos por ti. 449-908-6472 Un desarrollo de constructora bóvedas. Recuerda, WhatsApp 449-908-6472 No dejes pasar la oferta de la semana en Fix Ferreterías. Caja para herramienta tropera industrial de 20 pulgadas a solo 215 pesos con los demás hasta en 400. Fix Ferreterías venciendo la competencia. Cierra Fría Laboratorios siempre está contigo. Recibe precio especial en prueba PCR COVID-19 si mencionas este comercial. Encuéntranos en Avenida Convención Sur 401 detrás de la Clínica 1 o llámanos al 449-488-2482 Contamos con servicio a domicilio. Cierra Fría Laboratorios resultados confiables a precios accesibles. Dame una cita Carnicería Santa Lucía Sabes que siempre te ofrece carnes de la mejor calidad en res, cerdo, pollo a un increíble precio. Avenida Aguascalientes 2025 Lomas de Santanita El servicio, calidad y rapidez en tu carnicería favorita. Santa Lucía Trabajar y estudiar en casa es easy. Contrata Easy Unlimited 100 con más megas al domiciliar. Llamadas ilimitadas e Easy TV con Blink TV y todo Netflix. Paquetes desde 540 pesos al mes al traer tu línea. Contrata ya. 800-120-4000. Términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico en easy.mx. Intégrate a la Prepa Líder Prepa Madero Constante evolución Aprovecha grandes descuentos Diez campeonatos nacionales Computadoras iMac y HP Proyectores láser y nuevas pantallas multi-touch Diplomados en robótica emprendimiento y drones Teatro, música y baile Implementando realidad virtual en nuestros programas Somos Madero Somos campeones 916-8242 El personal de salud recomiendo tener un sistema inmune fuerte para evitar enfermedades ¿Tú ya sabes cómo protegerte? En farmacias biogénica tenemos la alternativa ideal para ti Búscanos junto a Cantia en redes como Biogénica Defensas o al 449-919-5602 Al consumir biogénica aportas defensas a tu organismo Con Gas San Marcos nunca más te quedará sin gas Solicita tu servicio mandando un Gas App al 449-111-3915 o directo a nuestra página de Facebook Inscríbete en el programa de Gas San Marcos y si te llegaras a quedar sin gas te regalamos una carga Recuerda Gas App 449-111-3915 Consulta términos y condiciones Centro Comercial Agropecuario se moderniza pensando en ti Renueva su estacionamiento para ofrecerte mayor seguridad control de entradas y salidas y comodidad para que tú puedas hacer tus compras con sus debidas medidas de sanitización siempre cuidando de tu salud Estará padrísimo Centro Comercial Agropecuario es para ti ¿Seguro que vas a comprar la refacción de la lavadora en Lopeza Refrigeración? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, no, estamos en cuarentena Calidad Para toda la familia Es el rey que contigo está Un papel que te va a encantar King Blue El rollo de tu vida Pídelo en tu tienda favorita En Gala Diseño en Muebles Descubra los más vendidos de la gran venta de aniversario Hoy, último día de los especiales para mueblar su hogar Salas, recámaras, comedores y colchonería con un 30, 40 y hasta un 50% en toda la tienda 30 quincenas para pagar y además un regalo en cada compra En la Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV Vamos a conocer este reporte de México y el mundo el reporte COVID Me llama la atención lo que declaró el subsecretario de salud Hugo López-Gatell Dice que llevamos seis semanas en las que ha descendido el número de contagios No sé de dónde sacó las cuentas o cómo es que está diciendo que va a la baja cuando aquí vemos la tendencia en Aguascalientes y es a la inversa vamos creciendo todos los días Lula, buenas tardes Gracias Lucero Buenas tardes Sí, es sorprendente esto que menciona López-Gatell que México acumula ya seis semanas con la que recién terminó con reducción de casos de COVID-19 pero aún así pues suman en el país sesenta y siete mil quinientos cincuenta y ocho los muertos También la Secretaría de Salud dio a conocer que suman seiscientos treinta y cuatro mil veintitrés casos confirmados acumulados y bueno pues son pues son estimaciones que hace el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y bueno destacó que en la semana epidemiológica que es la número treinta y cinco la que terminó se presentó un deceso en el número de casos confirmados y es que por ejemplo las semanas antes de seis semanas pues había hasta setecientos muertos ochocientos muertos y en estas seis semanas ha habido entre cuatrocientos trescientos no deja de haber muertes pero bueno así se ha manejado este pues este acumulado ¿verdad? de seis semanas que están a la baja según las estadísticas que da López-Gatell y bueno por otra parte se habla de que la obesidad puede alterar la respuesta del sistema inmunológico al COVID los nuevos hallazgos muestran la importancia de comprender cómo la obesidad podría interactuar con los nuevos medicamentos o vacunas que se desarrollan para el COVID por lo pronto cancelaron el macrosimulacro del diecinueve de septiembre por COVID precisamente la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de la Ciudad de México acordaron conjuntamente cancelar el macrosimulacro del sismo que se tenía previsto para el diecinueve de septiembre debido pues a la contingencia sanitaria a nivel internacional la India desplazó ya a Brasil como segundo país con más casos de COVID diecinueve con un total de cuatro millones de infecciones de COVID diecinueve la India ya es el segundo país del mundo con más casos la India tuvo más de noventa mil contagios en un solo día es una locura lo que está sucediendo en la India en España regreso a clase suscita temor inició el año escolar en España aunque muchos padres de familia muestran temor de enviar a sus hijos a la escuela debido a que el país vive un incremento de casos de COVID diecinueve está viviendo una segunda ola de contagios y bueno hay mucho temor entre los padres de familia hasta aquí mi reporte buenas tardes muchísimas gracias Lula Reyes esta es la información del coronavirus y esa es la situación que hoy estamos enfrentando en México y el mundo vamos ahora contigo Marcela González nos tiene la posición de los empresarios el fin de semana conmocionó a Aguascalientes la noticia del fallecimiento de un directivo de la empresa Nissan Mexicana de las plantas de Aguascalientes y nos conmocionó por la forma en la que falleció le arrebataron la vida sujetos del crimen organizado en la carretera Aguascalientes León ya en territorio de Jalisco y los empresarios preocupados porque van y vienen todos los días a hacer negocios y esta es la posición que tienen al respecto Marcela buenas tardes muy buenas tardes Lucero buenas tardes auditorio de la mexicana informarles que el sector empresarial manifestó su preocupación ante los ataques de la delincuencia en las carreteras que colindan con Aguascalientes y que el pasado fin de semana cobraron la vida de un funcionario de Nissan como ya lo mencionaste y es por ello que están demandando el reforzamiento de la seguridad Roberto Díaz Ruiz el expresidente de la Canacar señaló que el tramo donde perdió la vida el empresario al huir de asaltantes es identificado por los transportistas como uno de los más peligrosos en tránsito carretero pues ahí ocurren un alto porcentaje de los delitos recordó que tan solo el año pasado cuatro operadores del transporte en carretera perdieron la vida en asaltos y ante la desafortunada frecuencia de los asaltos carreteros la instrucción que tienen los trabajadores del sector es no poner resistencia para no arriesgar la vida señaló además que el deber de las autoridades en materia de seguridad pública el fortalecimiento de todas las medidas que permitan pues proteger a los usuarios de las carreteras y en el caso de Aguascalientes pues se señala que es preciso implementar un blindaje más efectivo en el tramo en el tramo Lagos de Moreno León Guanajuato el año pasado fueron dos asaltos y donde tanto al chofer como al ayudante pues los asesinaron por resistirse a roba yo creo que pues es un error porque pues ellos van decididos a todo y desde luego pues con armas inclusive hasta de uso exclusivo del ejército entonces pues una vez consumado el atraco pues mejor tratar de acceder a sus peticiones y pues los bienes yo creo que un día Dios te lo regresa de nuevo si trabajas y cuidas y la vida pues esa no no se recupera nunca digo es lamentable pues que esta persona haya sido víctima mientras tanto los empresarios pues están preocupados y en el caso del sector transportista están dando a sus operadores una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia entre ellas evitar viajar de noche no hacer paradas así como no viajar solos y no resistirse ante las amenazas de asfalto es el reporte muy buenas tardes gracias Marcela González mire lo que tenemos a continuación estamos hablando del narcotráfico y de estos sujetos que de manera desalmada simplemente asesinan a una persona porque le vieron una camioneta atractiva aquí en carreteras pues muy cercanas al estado de Aguascalientes pero hablemos del estado de esta detención que se acaba de realizar y que César nos tiene más detalles porque son importantes las detenciones pero más cuando estos sujetos van armados y van en posesión de armas que deberían de ser de uso exclusivo del ejército mexicano César buenas tardes gracias Lucero muy buenas tardes tras una persecución detienen a Veracruzano en poder de un acuerdo de chivo y droga en el Morelos su captura se dio la madrugada este lunes cuando policía estatal realizaron sus labores de vigilancia en la zona de faccionamiento Morelos 1 cuando detectaron en circulación una camioneta y se quedaron con la luz con la luz apagada esto llamó la atención de los oficiales por lo cual le marcó en el alto el conductor quien hizo caso omiso y continuó su desplazamiento sobre la calle 22 de diciembre hasta que poco antes llegara al andador Galerías el fascinamiento Morelos los uniformados le dieron alcance le cerraron el paso indicando al conductor que descendiera de la unidad en el lugar fue detenido Porfirio de 36 años originario de Veracruz al revisar la camioneta se encontró un arma larga un AK-47 de las conocidas como cuerno de chivo abastecida con 17 cartuchos útiles y dos cartuchos útiles más del mismo calibre sueltos así como un arma que resultó ser de postas calibre de 45 misma que se encontraba desabastecida así mismo encontrar una bolsa que contenía 84 envoltorios con droga cristal finalmente Porfirio de 36 años fue llevado a la Fiscalía General donde se encuentra sujeto a investigación para tratar de establecer por qué traía esa cuerno de chivo y también para qué la iba a utilizar o contra quién la iba a utilizar joven mujer que circulaba a su velocidad terminó el interior de la UA resultó en esa pero ya tiene una deuda de 120 mil pesos todo se dio cuando el C4 municipal reportaron que sobre avenida Aguascalientes a la altura de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se había registrado un accidente tipo choque volcadura de un vehículo en color blanco al arribar detectaron un Jetta en color blanco que era conducido por Melisa de 21 años de edad el automóvil terminó en el interior del predio ubicado en el observatorio atmosférico de la UA tras haber derribado el barandal perimetral resultando ilesa de acuerdo a los indicios esta joven circulaba a su velocidad se dio circulación de oriente a poniente por el carril central de avenida Aguascalientes al llegar a la curva de la UA pues pide el control hacia su derecha subiéndose a la banqueta para impactar por su parte frontal contra el barandal metálico el cual derribó posteriormente ingresó al observatorio atmosférico al interior de la UA pues dio un medio giro hacia la izquierda para volcar sobre su toldo impactando con el mismo y simultáneamente la malla ciclónica un poste metálico con barómetro para posiblemente quedar sobre sus cuatro neumáticos de milagro no ni se despeinó esta joven solamente los daños materiales en 120 mil pesos además de su carro sino los daños que hizo a la misma UA y también pues a esta área especial de la universidad más información cae banda de pueblas dedicados al robo de tiendas departamentales que habían dado baje a Coppel con 44 mil pesos en prendas de vestir esto se dio cuando policías estatales se encontraron realizando su recorre de vigilancia al oriente de la ciudad cuando el articulazo de la calle Matías de la Bota y Felipe Serrano el funcionamiento de Villas de Nuestra Señora de la Asunción que todo en sí no fue indefectados por un empleado de la tienda departamental Coppel que les hizo señas a los informados para reportarles que habían detectado a tres personas que entraban y salían de la tienda de manera constante unos que se habían dado a la fuga a por de una camioneta Toyota Siena tipo vagoneta en color blanco se hizo un operativo y lograron ubicarlo en circulación sobre avenidas Doratrices y la calle Reformadora del razonamiento Villa Teresa ahí se detuvo a Roberto de 36 años a Juana de 49 y a Liliana de 29 los ex originarios del estado de Puebla al revisar la cajuela detectaron un centenar de prendas de vestir entre ellos había pantalones para caballeros damas y niños blusas camisas trajes de baño pañaleros y perdón sudadera y playeras entre otras cosas así como 12 mochilas escolares de las cuales no acreditaban propiedad durante la revisión a dicho lugar arribó el gerente de la tienda departamental de coper que reconoció los objetos detectados valuados en 43 mil pesos finalmente Roberto Juan y Liliana los ex originarios del estado de Puebla fueron llevados directamente a la fiscalía general y finalmente un conocido de la familia aprovechó un descuido para conociera a una adolescente de 14 años que se encontraba dormida policías preventivos atendieron el reporte que se recibió de cuatro municipales que reportaban que en la casa marcada con el 211 de la calle Delicias en el barrio de la salud se va a registrar un ataque sensual en la grávida de una menor de edad por el cual se trasladaron al sitio al arribar se encontraron con la señora Mariana de 36 años de edad señaló y enseñaron un sujeto como responsable de haber hecho tocamientos en los glúteos a su hija de 14 años misma que había relatado a los padres de familia de sus papás quienes estaba dormida pues de repente sintió que le estaban agarrando los glúteos y al despertar reconoció un sujeto que responde el nombre de Toño mismo que es conocido de la familia desconociendo cómo llegó hasta la habitación de la menor finalmente tuvieron a Ramón Antonio de 35 años de edad quien fue llevado directamente a la policía ministerial donde se encuentra sujeto a investigación así es que agua tiene que entrar a su casa hasta aquí mi reporte Lucero muy buenas tardes gracias César por la información policiaca y para cuidar que no entren a sus casas Gustavo Morales de Seguridad Universal buenas tardes ¿cómo está Lucero? buenas tardes te voy a hacer unas preguntas con dos preguntas vamos a platicar el día de hoy ¿dónde te sentirías más segura si tuvieras que comprar una casa? ¿en una casa fuera de un coto o dentro de un coto? yo diría que dentro de un coto ok número uno la segunda ¿cómo te imaginas que sea un ladrón físicamente? ¿físicamente? los que se meten a robar casas ¿cómo te gusta que sea un ladrón de casas? pues fíjate que ya creo que ya no hay perfil ¿eh? yo creo que ya cualquiera puede meterse a tu casa y robarte y ya no existe una posible descripción para contestar a tu pregunta Gus ok ya no estás segura en ninguna parte ayer estuve todo el día visitando un fascinamiento enfrente al TEC de Monterrey que se llama Tres Arroyos ¿lo conoces? sí, sí, sí bueno, el sábado a mes día ingresaron en una camioneta Mercedes-Benz de ladrones a robar casas no puede ser cualquiera los deja pasar bueno, oye no sé la pinta de los cuates hay video obviamente que hay video y se estará investigando esto pero en una camioneta Mercedes nuevecita color gris se metieron y robaron tres casas que fue lo que el tiempo les alcanzó pero no es lo más sorprendente las tres casas coincidentemente tenían alarmas de una empresa que es muy famosa en Aguasquien por poner alarmas ¿cuánto tiempo te gusta que hayan tardado en llegar en tu unidad para dar respuesta al fin de la alarma? no tengo idea pero creo que nunca llegaron digo, si alcanzaron a meterse a tres casas así de efectiva fue la empresa ¿no? dos horas después no, bueno llegó la unidad para ver qué había pasado ya no había ya habían robado las tres casas claro pero aparte se paraba se ni siquiera es una tras otra sino que se dieron el lujo de ir a tres calles distintas y robar robos muy extraños porque se me ha asegurado que no quién sabe que no está el dueño de la casa ¿no? así es sí, desde ahí son cosas muy raras que pasan en los fotos digo ya averiguará quién tenga que hacer eso pero hacen lo correcto las tres familias hacen lo correcto y llaman a seguridad universal y hoy estamos esperando seguridad alarmas nuevas que van a controlar ellos cámaras que van a poder ellos monitorear desde celulares te digo qué tristeza les decía ayer que siempre tengamos que decir se lo dije hasta me leo una risa sarcástica y medio tristeza con estas gentes pero bueno siempre pasa lo mismo hasta que no te pasa porque tú crees que a ti no te va a pasar porque vives en tres arroyos o vives en pulgas a todos lados se meten porque están inclusive coludidos y bueno tenemos la solución por mucho menos de lo que les cobraba la competencia bueno hoy a partir de hoy se dormirán tranquilos porque están con una empresa que realmente vela por su sueño y pueden dormir tranquilos ¿y a qué número te pueden localizar Gustavo? y para cualquier para ser alarmas muy económicas cámaras de seguridad 111-22-34 111-22-34 lo mejor es mandar un whatsapp y si es necesario sucesito como lo hice hoy en la mañana ayer estuve trabajando citando clientes y te digo juntos llegamos a la conclusión de que se corteje de verdad 111-22-34 lucero hágalo hágalo no deje para mañana lo que puede hacer hoy Gustavo Morales muchísimas gracias feliz semana lucero hasta pronto igualmente ya regresamos estamos listos en este regreso clases no prepares tu mochila prepara el control de Star TV pasaremos todas las clases de la Secretaría de Educación Pública y las podremos grabar para repetirlas y repasar hasta que entendamos los horarios de clase ya están disponibles en startvmexico.com ¿qué esperas? dile a tus papás que llamen ya a Star TV 1-46-2500 en la calle oficina en transporte en la tiendita en el banco en el parque supermercado en la esquina en las plazas centros comerciales en el fútbol donde sea toma distancia Ayuntamiento de Aguascalientes En Fix Ferreterías trabajamos día a día al igual que tú para ofrecerte los mejores precios en una gran variedad de productos para armar componer o darle mantenimiento a lo que necesitas en tu casa taller negocio o industria te damos la garantía de que nuestros precios son hasta 80% más baratos que la competencia y por si fuera poco manejamos precios especiales a plomeros electricistas fontaneros y mecánicos ¿Alguna duda del por qué Fix Ferreterías es tu mejor opción? Compruébalo tú mismo Visítanos en Tercer Anillo Oriente frente a la entrada de Haciendas Culevaras Zacatecas 204 en el Plateado y ahora también en Plaza Vips Local 21 en Zacatecas, Zacatecas Hidratante y fresco super rico y efectivo te quiero con mi manzal hasta que a alguien se le ocurrió una bebida que si es parada cruda ¿Qué? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Siempre que necesites un baño caliente para sentirte bien siempre que prepares algo para consentir a los demás o solo porque a ti se te antojó celebramos 75 años acompañándote a ti y a los que te enseñaron todo lo que sabes 75 años Gas Noel desde siempre y para toda la vida Intégrate a la Prepa Líder Prepa Madero Constante evolución Aprovecha grandes descuentos 10 campeonatos nacionales Computadoras iMac y HP Proyectores láser y nuevas pantallas multi-touch Diplomados en robótica emprendimiento y drone Teatro música y baile Implementando realidad virtual en nuestros programas Somos Madero Somos Campeones 916-8242 Hija ¿Qué no te fuiste a la escuela? Yo pensé que ya habías entrado a clases Estoy en clase virtual papá y tú estás en ropa interior o sea ¡Qué oso! Estrena hoy tu nuevo Nissan Versa con bono de hasta 16 mil pesos o enganche del 5% y seguro gratis por un año o empieza a pagar en noviembre Visítanos al norte a espaldas del agropecuario Aplican restricciones Con todos los productos de sanitización de productos G2 Encuéntralos en Masifra Barrotera en el agropecuario atendiéndote desde las 6 de la mañana Un macho mexicano lleva los pantalones bien puestos ¿Qué dijiste? Que los traigo bien puestos Mira Todos estos los compré en ahora Este septiembre los pantalones para caballero están a 2 por solo 200 pesos y los gruesos aguantadores para la chamba a 2 por solo 250 pesos Trabajas al suroriente de la ciudad y estás buscando casa Lunaria es la mejor opción para ti Conócenos Agenda tu cita virtual o presencial con todas las medidas de seguridad al 449-106-3950 Grupo San Cristóbal La Casa Intégrate a la Prepa Líder Prepa Madero Constante evolución Aprovecha grandes descuentos 10 campeonatos nacionales Computadoras iMac y HP Proyectores láser y nuevas pantallas multi-touch Diplomados en robótica emprendimiento y drone Teatro, música y baile Implementando realidad virtual en nuestros programas Somos Madero Somos campeones 916-8242 ¿Estás por reabrir tu negocio? Protégete y cumple con las normas de sanidad Be safe, la solución Elimina 99.9% de virus bacterias, hongos, esporas efecto residual hasta 21 días No tóxico Somos los profesionales Be safe 449-363-6657 Respira seguro Desinfecta tu entorno Be safe En Cremería Agropecuario Cumplimos con todas las medidas sanitarias Recibimos sus pedidos por teléfono Y de manera segura Pueden pasar a recogerlos En la sucursal de Calle Cereales Número 43 En el Agropecuario 449-912-3377 Extensión 227 Recuerda Cremería Agropecuario Cremería Agropecuario La fresca tradición Veolia pone a tu disposición Su centro web Que es veolia.com.mx Diagonal AGS Para que realices Tu pago de manera segura Charter Plus El charter más cómodo Garantizado Acude a tu agencia de viajes Para consultar más detalles Y déjeme decirle Que quedan los últimos lugares En Preparatoria Madero Que es la Prepa Líder Inscríbete 916-8242 ¿Qué por qué la gente Prefiere llenar su tanque En Red Lomas? Fácil Porque tenemos La gasolina más barata Vitros completos Y el trato que te mereces Garantizado Ven a Red Lomas López Mateos En el centro Eugenio Garzasada Esquina Guadalupe González Segundo anillo Esquina Quesada Limón Y tercer anillo Esquina Belisario Domínguez En Gala Diseño en Muebles Descubra los más vendidos De la gran venta de aniversario Hoy Último día de los especiales Para mueblar su hogar Ahorre un 40% En todas las cocinas Integrales Un regalo en cada compra Y por aniversario La instalación Va por nuestra cuenta Estamos en todo el estado En Central de Gas Te ofrecemos la facilidad De agendar tu cita Para servicio de carga De gas en cilindro O tanque estacionario Cualquier día de la semana Central de Gas Donde tu dinero Rinde más Pedidos al 912-2222 Recuerda 912-2222 La ingresa de frutas Ricas en vitamina C Favorece a la buena salud De nuestras vías urinarias Urólogo doctor Gerardo De Lucas González Especialista en próstata Cirugía endoscópica De vejiga y próstata Urología pediátrica Avenida Convención Sur 706 Interior 103 Las Américas 917-0666 Permiso ICEA S 1608-62-99 ¿Estás listo para enfrentar Los nuevos retos laborales? Aprovecha el 60% de descuento En tu primera mensualidad Y solicita una beca académica Para toda tu carrera Prepa Licenciaturas Ingenierías Ciencias de la salud Y maestrías Agenda tu cita Al 825-36-24-9 Con un IDEP Sé que puedo Consulta la vigencia Y disponibilidad en tu sede Si eres pensionado del Issste Despacho Jurídico de Efex Padilla Reza Te ayuda a incrementar tu pensión Sin costo alguno Al iniciar tu trámite Solamente pagas Si tu pensión se incrementa O si estás pensionado En el Issste o IMSS Y necesitas un préstamo Soluciones para pensionados Te ofrece pagos anticipados Abono a capital sin penalización Sin comisión Y descuento vía nómina Comunícate al 996-800 O 996-800 O visítanos en Avenida Las Américas 608B Y en nuestra nueva sucursal En Rincón de Romos En Avenida Constitución 111 Telcel es la red Que te acerca A horas de gaming Con la mayor velocidad A todo México Con la mayor cobertura A la mayor experiencia En videollamadas A la mayor productividad En tu home office Telcel te acerca A regresar a clases en línea Telcel La red que te acerca El Ayuntamiento de Aguascalientes Ha implementado el programa 4x4 En apoyo a ti y tu familia Estaremos atendiendo cada inquietud y necesidad De la manera más cercana En un corto, mediano y largo plazo Seguimos trabajando Ayuntamiento de Aguascalientes Te veo crecer Y crezco contigo Porque no hay nada mejor Que crecer juntos En Coppel tenemos mamelucos Sudaderas Conjuntos Y juegos de panse polar Para bebés Desde 149 pesos También encontrarás Carriolas Sistemas de viaje Autoasientos y andaderas Con hasta 16% de descuento Este mes del bebé con Coppel Crecemos juntos Mejora tu vida Coppel Vigencia del 1 al 30 de septiembre De 2020 Vamos a bailar No puedo Me estoy derritiendo No manches El hielo sanmarqueño dura más Sigue disfrutando de la fiesta Con hielo sanmarqueño En sus diferentes presentaciones Cubo Rolito Frappé Y mucho más Llama al 9961920 O búscanos en la tiendita de la esquina Somos hielo sanmarqueño Venir a Russell Es venir a la segura Porque tienen de todo Hasta Viria nos toca Solo con nosotros Podrás encontrar El más amplio surtido Y todo lo que necesitas Para las reparaciones En tu hogar En el negocio O en el campo Asesoría personalizada Y el trato que te mereces Siéntete como en casa Y solucionalo con Russell Hacemos tu vida más fácil Lleva al día tus pagos del agua En cualquier momento Y desde cualquier lugar En veolia.com.mx-ags Con los 6 dígitos de tu cuenta Recuerda que tu colaboración Es esencial para llevar el agua A la comunidad Contamos contigo Fix Ferretería Su Cursal Norte crece Más de 4 mil artículos Con el precio más bajo garantizado O elevar a Zacatecas 204 en el plateado Fix Ferretería Venciendo la competencia No hay obstáculo que nos detenga Celebre el orgullo Ford Estrenando una Ford Ranger A 24 meses Con tasa del 9.99% Sin comisión por apertura Más seguro promocional Contacta a tu distribuidor Ford Y descubre lo que tenemos para ti Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2020 Consulta términos y condiciones en Ford.mx Nacidos Ford Nacidos fuertes Ford Country Aguascalientes El fraccionamiento que lo tiene todo Espacios insuperables Entorno único y más Lo encuentras al oriente de la ciudad Agenda tu cita virtual o presencial Con todas las medidas de seguridad Al 449-106-3950 Grupo San Cristóbal La casa de negocio En Gala Diseño en Muebles Descubra los mantendidos De la gran venta de aniversario Hoy, último día de los especiales Para mueblar su hogar Salas, recámaras, comedores y colchonería Con un 30, 40 y hasta un 50% en toda la tienda 30 quincenas para pagar Y además, un regalo en cada compra ¡Ya abrimos! ¡Sí! ¡Una más! En Red Lomas seguimos teniendo La gasolina más barata de Aguascalientes Y lo celebramos con nuestra cuarta estación Si estás en el sur, siéntete tranquilo Red Lomas está para ti Visítanos en Tercer Anillo Esquina Belisario Domínguez En Villas del Pilar Con Red Lomas Gasolina más barata Y cerca de... Le Solar Contamos con los paneles solares Para uso comercial, industrial y agropecuario Ahorra más del 90% en tu recibo Contamos con planes de financiamiento Visítanos en Sargento Luciano Ponce 302B Prados del Sur O visita nuestra página de Facebook Le Solar Energías renovables En Reserva Quetzales Contamos con alberca Vigilancia 24-7 Trotapista Casa Club Áreas infantiles Y grandes espacios Solo faltas tú Contáctanos en redes sociales O al 449-106-3950 Y vive el placer de tener tu nuevo hogar Grupo San Cristóbal La casa en evolución En la mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV Es momento de despedirnos Le invito a que me siga como Lucero Álvarez En mis redes sociales Y que esté enterado de todos los temas Que estamos publicando minuto a minuto Gracias, Sheriff Osvaldo Gracias a usted Mañana puntual como siempre Lo espero aquí A las dos Síguenos en Twitter como Arroba Lucero Álvarez Y en Facebook como Lucero Álvarez Y la mexicana Aguascalientes Estamos listos En este Regreso Clases No prepares tu mochila Prepara el control de Star TV Pasaremos todas las clases De la Secretaría de Educación Pública Y las podremos grabar Para repetirlas y repasar Hasta que entendamos Los horarios de clase Ya están disponibles En startvmexico.com ¿Qué esperas? Dile a tus papás que llamen ya a Star TV 1-46-2500 Siempre que necesites un baño caliente Para sentirte bien Siempre que prepares algo Para consentir a los demás O solo porque a ti se te antojó Celebramos 75 años Acompañándote a ti Y a los que te enseñaron Todo lo que sabes 75 años Gas Noel Desde siempre Y para toda la vida En Fix Ferreterías Trabajamos día a día Al igual que tú Para ofrecerte los mejores precios En una gran variedad De productos para armar Componer O darle mantenimiento A lo que necesitas En tu casa Taller Negocio O industria Te damos la garantía De que nuestros precios Son hasta 80% Más baratos Que la competencia Y por si fuera poco Manejamos precios especiales A plomeros Electricistas Fontaneros Y mecánicos ¿Alguna duda Del por qué Fix Ferreterías Es tu mejor opción? Compruébalo tú mismo Visítanos en Tercer Anillo Oriente Frente a la entrada De Haciendas Boulevard A Zacatecas 204 En el Plateado Y ahora también En Plaza Bips Local 21 En Zacatecas Zacatecas Hidratante y fresco Súper rico y efectivo Te quiero Con mi manzal Hasta que a alguien Se le ocurrió una bebida Que sí es para la cruda ¿Qué? ¿De aquí a dónde? Más seguridad Mayor eficiencia Y cobertura Para ti y tu familia La Policía Municipal Cuenta con 115 Nuevas unidades De patrullaje Con el objetivo De reforzar La estrategia De prevención Y vigilancia En nuestras calles Ayuntamiento De Aguascalientes Intégrate a la prepa líder Prepa Madero Constante evolución Aprovecha Grandes descuentos 10 campeonatos nacionales Computadoras iMac y HP Proyectores láser Y nuevas pantallas Multitouch Diplomados en robótica Emprendimiento y drones Teatro, música y baile Implementando realidad virtual En nuestros programas Somos Madero Somos campeones 916-8242 Hija, ¿qué no te fuiste a la escuela? Yo pensé que ya habías entrado a clases Estoy en clase virtual, papá Y tú estás en ropa interior O sea, ¡qué oso! Estrena hoy tu nuevo Nissan Versa Con bono de hasta 16 mil pesos O enganche del 5% Y seguro gratis por un año O empieza a pagar en noviembre Visítanos al norte a espaldas del agropecuario Torres Corso, automotriz Los únicos Nissan Que vuelan Aplican restricciones Con todos los productos de sanitización De productos 000